Hola, Corillito, Cano Musical. Gracias por estar aquí de vuelta. Mi nombre es Raiza Álvarez y lo que te quieres acordar a que nos puedes agregar a tu Roku como tu canal musical. Solamente lo que tienes que ir a la barrita que dice Agregar App. Tú vas, pones el canal musical, la descargas, le das play y te vas a poder disfrutar de todos los videos que tenemos para ustedes, ¿ok, Corillo? Y si no, tienes que comprar una antena. Las antenas las venden en las tiendas por departamento para que puedas disfrutar. Si eres local, lo que tienes que poner es el canal 18.3 para que te disfrutes de la variedad, de la música que te va a entretener todo el día y nos haces compañía, ¿ok, Corillo? Te disfrutas todo lo que tenemos para ti en tu canal musical. ¡Gracias!